La reflexión de hoy se encuentra en Ecclesiastes 7.3 Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La reflexión de hoy La risa le es más placentera que el llanto. ¿Cuándo lo malo es mejor? Ali Miller fue un hombre de negocio y también el fundador de una institución. Tenía 60 años de edad cuando murió de un cáncer de próstata. Poco antes dijo que lo más grande que le había sucedido después de conocer a Jesús fue el cáncer. Cuando se le preguntó cómo podía ser tal cosa verdad, contestó El cáncer fue el asunto que finalmente puso todas las cosas en perspectiva. Conocí a Jesús y lo acepté como mi salvador. Sin embargo, nunca comprometí de verdad mi vida con las cosas eternas hasta que Dios me mostró que se me acercaba la muerte de forma inexorable. Y continuó, cuando usted tiene una muerte anunciada, no tiene que tomarlo por fe. Usted sabe que va a morir. Ali comenzó a servir a Cristo porque sabía que cada día era un paso más hacia la muerte. Por eso, según su apreciación, podía decir que lo más grande que le había sucedido después de aceptar a Cristo era la cita con la muerte. Y Dios lo hizo por medio del cáncer. Las pruebas siempre tienen un propósito benéfico. Las pruebas lo purifican a uno. Las pruebas te muestran lo que eres. Lo que sale de tu mente y de tu corazón cuando eres golpeado muestra lo que eres realmente. La prueba te perfecciona. La prueba te hace orar. La prueba te hace acudir a la palabra de Dios. La prueba te hace confiar. La prueba hace que todo lo que escuchas lo pongas en práctica. La prueba te hace ir a Cristo. Deja que la prueba haga su obra perfecta en ti. Déjate perfeccionar por las pruebas y las aflicciones como Jesús de Nazaret y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hebreo 5, 7 y 9 Aferrémonos a esas palabras y hagamos este día un día de bendición. Amén. Que el Señor te bendiga.